Me agüita a las onzas de la tripe Por la mota que es media senal No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá Con Cokecake nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y por las niñas de su papado El brillo que yo quiero y no me llevan que no puedo Porque saben que las puedo Hay varios diamonds en el pecho con los que luces de viejo Cielos en el suelo y los pies puestos en el suelo ¡Oh! ¡Ey, pa' que no digan que hago lo mismo seré! ¡A la larga, güey! ¡Puros correos! ¡Puros correos, amados! ¡A la larga! ¡Empezamos, gracias! No me lo sé, pero voy a currar ¿Qué pasa con la botella con el papá de verano? ¿Qué pasa con la botella? ¡Qué pasa con la botella! ¡Puros correos! ¡Señor broma! ¡PurosOver! ¡Puros correos! ¡Puros correos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba México! ¡Gracias! 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 ¡A huevo! ¡Gracias! ¡Qué pedo!